Hola, soy Laura Lara, profesora de Historia de la Educación, escritora premio al GABA y comunicadora en medios. Voy a hablar de los animales en la mitología clásica. Son numerosos los casos en los que aparece en esa iconografía que vemos reflejada en la historia del arte, animales vinculados a héroes o a dioses de los panteones griegos o romanos. Y una escena transversal dividida en 12 fotogramas son los trabajos de Hércules. En ellos aparecen animales como la cierva de Cerimea, el león de Nemea, el jabalí de Erimanto, el toro de Creta, el ganado de Gerión o también las yeguas de Diomedes. En todos esos trabajos aparece Hércules tratando de retar a los animales. Y se dice que en principio los trabajos eran 10, pero es que Hércules iba acompañado de su sobrino, Yolao, y por eso le sumaron dos más.